Hay este tema sobre el asunto del aborto. Se han dado cuenta que muchas veces que cuando quieren hacerle cambiar la idea, el concepto, la inquietud de la gente, comiencen a poner, a discutir temas que tienen valor moral, moral, valor religioso. Pero a última instancia, esa pendejada no resuelve el problema fundamental que necesita el país. El aborto es una vaina moral, es una vaina religiosa. Y muchas veces, quien defiende la actitud contraria al aborto, no son capaces de asumir un niño, no son capaces de compartir sus bienes para mantener a los niños sin padre. Es solamente una vaina pendejada para discutir y hacerse famoso en la sociedad. Yo sigo creyendo que hay una parte del aborto que no pertenece ni a la religión ni a la moral, sino a la medicina. Ustedes, igual que yo, han visto mucha gente que le han dicho, mira, usted tiene un tumor canceroso. Si usted se opera ese tumor, puede durar 10 años. Sin operar, doctor, ¿qué tiempo? 5 años. Y él dice la persona del tumor, pues yo prefiero 5 y poder seguir haciendo mi vida, porque es una decisión que él está discutiendo con el médico, que no es una decisión de moral, es una decisión de salud. Y el aborto pertenece, muchos de ellos, a una pendejada de salud que no tiene que ver ni con los sacerdotes, ni con los pastores, ni nada por el estilo. Ah, que una muchacha la violan y que la violaron 3. Ella ni siquiera sabe de los 3 cuál fue, ni tampoco sabe quiénes son los 3. Y que ella ha decidido hablar con el médico para que el médico le determine. Y si una mujer trae un feto, trae un bebé con desformaciones, esto es una pendejada, venime a plantear un sacerdote, que no, que la moral, la religión, que Dios, no, déjese de vaina, que Dios no plantea esa vaina. Eso es un invento para poder tener vigencia y discutir pendejada que no va, ni le va, ni le viene al pueblo. Además, desde que yo era muchacho, el aborto se viene practicando. Hubo una época que había clínicas para abortar en Bonao, la gente tenía direcciones. En los Minas había una clínica. O sea, hay cosas que por más que se joda y se discuta, por encima de todo se va a hacer. Con ley o sin ley, se sigue abortando. Entonces, si tú, lo demás es pura hipocresía, y vuelvo y repito, no quiero entrar en elemento moral, ni de conceptualizaciones, sino es un problema de salud. Si una señora va a dar a luz y el niño está, viene de pie, o como le llaman, de nalguita, no en la posición cómoda para hacer salir. Y hay momentos en que hay una opción entre salvarle la vida al niño o salvarle la vida a la madre. Que nadie venga a decirme a mí, por más religioso que usted sea, más pastor, más monseñor de los monseñores, que la decisión sea matar a la madre, o mejor dicho, que el niño lo salven, aunque se muera la madre. No me ve, eso es un pendejadita simple. Por eso hay gente que no me convence sobre mi fe en Dios. Hay pastores que yo lo oigo hablando disparate, hablando vaina, ese a mí no me convence. A mí me convence sobre la existencia de Dios. Gente simple, sin muchas posiciones raras, me convence. Yo soy un hombre de fe, pero que me han ayudado a la fe. Son gente sin pretensiones, sin nada, y parecido a mí. Es el que me convence, aquel que quiera. Dice, no, yo soy tan diferente a aquel, porque yo... Ese se me hace duro. Duro convencerme a mí. A mí me convence un carajo hasta con una cerveza. Hasta conversando con un trago, me convence más sobre la existencia de Dios. Que mucho carajo, que tú lo ves muy... Yo le digo que he tenido la mala suerte de tratar de saludar a tres monseñores. Por coincidencia, he estado en sitio, y cada vez que esa gente saludan, dicen, como que no me toque. Ay, yo soy coño. Esa vaina... A mí me... Me suben y me bajan. Cuando yo veo un monseñor que tú no lo puedas saludar, porque ya se llenan de... Y saludan así, medio así. Porque... No, no, esa pendejada. A mí al carajo. A mí me convence más fácil un hombre sencillo. Que cualquier carajo de estos que se sientan como que ellos son... Como hay pastores evangélicos que... Oye, se sienten. Que no pueden hablarle sencillo a la gente porque, ay, no, se pierden. No, hombre, no. El aborto tiene una parte que es médica, que no hay que joder ni con la moral ni con la educación. Es una decisión médica. Es una decisión médica que el médico es que determina. Hay momentos, por ejemplo, mi amigo y hermano, Miguel Ángel Tavera, que hace cateterismo. Cuando ellos meten esa varilla para allá, ellos son los que determinan si la varilla... ¿Hasta dónde debe llegar la varilla? ¿Por ahí? ¿O por aquí? ¿O por aquí? Es un problema moral. Preguntarle, mire, que usted no puede meter la varilla, está allá adentro. No, no. Una decisión de una determinación científica que Dios lo quiso así y determinó que fuera así. ¿Por qué creen ustedes que se llama cesárea? Ah, por ese extraordinario emperador, el César, que en una circunstancia, un familiar, no podía nacer por la vía y él entendió que preguntó a los médicos y no quedaba otro camino que abrir y a voluntad y permiso, los médicos le pidieron permiso al emperador porque es una descendiente del reinado. Nosotros lo único que podemos hacer es abrir el vientre y de ahí viene la cesárea con el nombre de César. O sea que yo sigo creyendo que esto es algo, lo demás es pendejada, que un grupo de mujeres digan que es una chulería que hay que permitir a la mujer que haga tan poco así. Una puta que se haga tres abortos por putería ya por puro realmente y es un problema ya que sí puede ir a la moral. No, no, espere, usted tiene que cuidarse un ching también, tampoco así, no se ponga de los cabellos a hacer cosas que usted sabe que...